¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! Bueno amigos, está a punto de empezar el partido de All Reds versus Los Troncos. Que disfruten el partido. ¡Más Krohny! 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 ¡Más Krohny ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es el mismo cuerpo! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡No se siente! ¡Bien, Luciano! ¡Un salto, un salto! ¡Bien, Luciano! ¡Also! ¡El 1-5-4, Dani! ¡Rotter Kick! ¡Rotter Kick! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Is. Lucas. 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 Nosotras. ." ¡Salt por uno, vale, line! ¡Mueva a estas kickers! ¡Pero no! ¡Kick! ¡Pero, pudo atrás! ¡Sube! ¡Sube! ¡Cale, tronco! ¡Sube, Jaramillo! ¡Murelia! ¡Sube acá! ¡Sube acá! ¡Sup zeg! ¡Sácalo, sácalo! ¡Pero no! ¡Mirrio! ¡Sebe aquí en la posición de Auschwitz! ¡Predito! ¡Muy de la calla! ¡La cárcel 선� 110aer! ¡Sí, hombre, adelante. ¡RPT auxilio! ¡Pero ya está gigano, Amíri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos solo! ¡Vamos solo! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Ven! ¡El local, el local! ¡Saca! Ahora, ahora, ahora! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien Coloma! ¡Bien Coloma! ¡Suscríbete! 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 ¡ Come. ¡Abre! ¡Abre! ¡Cuárdala! ¡Está metiendo mano! ¡Está metiendo mano! ¡Vamos, vamos! ¡Claro! ¡!". ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¡Dale! ¡Simon! ¡Simon! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ellos van para atrás! ¡Ellos van para atrás! ¡Permisa atrás, no adelante! ¡Offside! ¡Ellos si le acabábamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy de izquierda! ¡Muy de izquierda justo aquí! ¡ ware didero! ¡Un gato! ¡Vaya! ¡Chanter, vaya! ¡Chanter!! ¡Chanter, ¡Bien! ¡Chantern, vaya! ¡Chanter! 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 ¡Bien! ¡Chantera, escuchando! ¡Chanter el tribunal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Laijo, chantera! ¡R singing! ¡Estoy lo conmemorante! ¡No son el paquenna Godi Back이에 scenar. ¡Can la chancla de Jok... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Clarín! ¡Vamos a troncos! ¡No suelta la presión! ¡Empuja un poco antes! ¡Empuja la presión! ¡Claro! ¡Claro! ¡Defend! ¡Fly up! ¡So you can kick if we win the turnover! ¡Juan! ¡Juan! ¡Van! 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 ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Insert first! ¡Van! 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 ¡Vamos! 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 ¡F menu da guardia! ¡Dura! 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 Punta賀 rey duranteャ Free.. ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Juanito Juanito Chile Juanito Juanito . NOMP . . . A ver, su hunda. Cuidado que hay. ¡Poquilla! ¡Pomarse! ¡Ya! ¡Entraros! ¡Morte! ¡Entraros! ¡No toquen antes! ¡No toquen antes de balón! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡No toquen derecho! ¡No toquen derecho! ¡No toquen derecho! ¡Llega! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuidate! ¡Poloma acá! ¡Poloma acá! ¡Llega! ¡Llega! ¡Poloma! ¡Suscríbete! ¡Vale, déjate caminar! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.